cumpliendo a rajatable este aislamiento social preventivo y obligatorio, esta cuarentena, junto, bueno, a todos los miembros de mi familia, y bueno, como decís vos, trabajando desde nuestra casa, porque las actividades prosiguen, si bien un poco más lento todo, pero bueno, en estas circunstancias tan especiales que vivimos en el país y en el mundo, ¿no? Carlito, bueno, sé que hoy estamos en una gesta muy especial, pero el área de cultura en la cual se está dirigiendo no está ajeno a esta situación, y como se hace cada año, siempre estás atento con los veteranos de guerra aquí de Vicuña Maquena. Sí, exactamente. Nosotros, mira, al momento de cuando el presidente, el señor presidente de la Nación decreta este aislamiento, nosotros ya teníamos la diagramación de las tarjetas, las invitaciones para realizar, bueno, el acto que se iba a hacer hoy, a las 11 de la mañana, en el monumento de Malvinas, ¿no? Bueno, dadas las circunstancias, evidentemente el acto fue suspendido, pero nosotros, en el municipio, para nosotros Malvinas siempre es muy importante, porque nos parece que tenemos que tener memoria de lo que ocurrió, y bueno, la única manera de tener memoria es recordar permanentemente, reflexionar sobre el tema. Y también, hoy es un día especial, porque es el día del veterano de guerra y de caídos en Malvinas, y nosotros, en nuestra ciudad, tenemos veteranos de guerra que, por suerte, han podido volver. Y entonces, al no poder hacer actos, hicimos otras acciones en el municipio, como para que la fecha no pasara desapercibida, ni que pasara por alto, ni que ninguno pensara que desde el municipio no se hizo nada. Por lo tanto, se hizo un video, un videíto en homenaje a nuestros veteranos de guerra, que ya está circulando por la red y está colgada en la página de Facebook de la municipalidad. También, enalvolamos una nueva bandera en el monumento, en el monumento, hicimos un flyer, que también está circulando por todas las redes sociales, y hicimos entrega, fuimos a la casa de cada uno de los veteranos de guerra, o sus familiares, porque algunos no viven acá, Juan de Oliveira ya está desaparecido, entonces, a los que no viven acá, y a los familiares de Juan de Oliveira, les entregamos una tarjeta, como también a los que viven acá, a Pablo Mana, a Ángel Ferreira, a Daniel Delgado, así que bueno, es una forma de recordarlos y tenerlos presentes siempre, porque para nosotros es muy importante. Sí, la verdad que en un momento tan especial, como decían yo, hablamos con Daniel Delgado, hablamos con Pablo Mana, y ambos coincidían que, especialmente lo que es Daniel, tuvo 60 días en un pozo, en cuarentena, y bueno, hoy, dicen, para mí esto no es nada, es decir, más allá de que se lucha contra un enemigo invisible, como es el COVID-19, pero el mensaje es ese, ¿no? Es decir, para toda la gente, en un momento tan especial, que ellos que han nacido y han estado en situaciones muy complicadas, como una guerra, hoy tenemos que quedarnos en casa, tenemos que aguantar la cuarentena, porque nosotros tuvimos 60 días sin salir del pozo, prácticamente, ¿no? Exactamente, por eso a mí me parece muy importante que esto que estamos haciendo, de quedarnos en casa, en el enemigo invisible, no nos permita tampoco olvidarnos también de sucesos importantes que hacen a la historia argentina. Exactamente, Carlos, te agradezco el contacto, gracias por estar siempre atento a cada acontecimiento importante, en este caso Malvinas, una fecha tan, digamos, recordada en todo el país desde hace algunos años, y seguramente en próximas comunicaciones ya hablaremos un poco de, bueno, hay que esperar, ¿no?, cuando se levante esto, para el tema cultural y demás, así que por ahora, muchísimas gracias, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, y bueno, y mi mensaje es un afectuoso saludo a los veteranos de guerra en particular, y a la población en general, que nos cuidemos entre todos, que es la mejor forma de vencer lo que nos está ocurriendo en este momento. Gracias.